Dime cosas esta noche que me duelan Ya lo nuestro se ha tornado cada día En un cielo tan oscuro que ya nunca tendré sol Compréndeme, yo lo intenté Desde hace tiempo el decirte la verdad No creas que yo siempre mentí Tú sabes bien que fuiste todo, todo en mí Pero nunca uno sabe del mañana Del amor que ayer sentía, hoy no hay nada Hoy me duele el decirlo, pero es la realidad Escúchame, yo contigo ya no encuentro la alegría De lo nuestro se ha tornado la fantasía Y a nuestros manos a perder y olvidar De continuar Yo te veré La otra vida La nuestra Ya está perdida Es muy difícil El aceptarlo Adiós mi amor Adiós, adiós mi vida Ahora me iré No te imaginas Cómo me siento ahora Esa tristeza Espero que me perdones Tanto Pero lo siento Ahora No, no Te quiero Sin fronteras Sin fronteras Música Como me siento ahora, hasta tristeza, pero me perdones tanto, pero lo siento, ahora no, no te quiero Sin fronteras Música Música